Bien, pues ahora vamos a empezar a discutir un poco cuál es la utilidad de conocer esta medida de dispersión que se denomina la desviación estándar. Y pues es que sí me gustaría comentarles, hay un autor que se llama Neil Salkin, que tiene un libro muy bueno, la verdad que se lo recomiendo, que se llama Estadística para las personas que creen que odian la estadística, que tiene un capítulo muy curioso que se llama ¿Por qué Dios ama la curva normal? Y es que muchas cosas en la naturaleza se distribuyen literalmente de manera muy similar a una distribución que se llama la distribución gaussiana o normal. Y en particular esa distribución tiene esta forma. Es una forma donde entre más nos vamos acercando al centro de la distribución, la cantidad de casos va aumentando y en cuanto más nos vamos alejando de esa distribución, la cantidad de casos se van disminuyendo o decrementando. Aquí también es importante mencionar que esta distribución es simétrica, es decir, que si yo la parto por la mitad, la misma cantidad de casos van a estar a la derecha como la misma cantidad de casos van a estar a la izquierda. Y pues bueno, para empezar a aterrizar un poco esto de la distribución gaussiana o normal, vamos a tratar de poner el caso de una prueba, una prueba que se llama WISC y WISE. Y en particular estas pruebas, si ustedes recuerdan o están cercanos al área de la psicología o la psicología educativa, pues sabrán que lo que intentan medir es la inteligencia, la inteligencia de las personas. Y esta prueba en particular se calibra o digamos se mide a partir de la comparación de la inteligencia promedio de las personas con respecto a otras personas. Digamos que en términos psicométricos a eso se le llama una evaluación de tipo normativa, donde yo me comparo con respecto a un promedio o a la distribución, digamos, de toda una muestra o población de referencia. En esa escala en particular, generalmente la media de la distribución está en 100 puntos. Quiero decir, el promedio de las personas obtiene 100 puntos, digamos, como de inteligencia. Y vamos a empezar a ligarlo con la desviación estándar, porque para fines de este ejercicio vamos a mencionar que la desviación estándar de esa prueba es de 10 puntos. Y vamos a ver cómo eso se relaciona con esto que se encuentra acá. Recuerden que habíamos mencionado que entre más cercano nos encontramos al promedio, más casos vamos a encontrar. Y entre más nos vayamos alejando de este promedio, menos casos vamos a encontrar. En cuestión práctica, para una prueba de inteligencia, eso significaría que hay mucha gente cercana a 100 puntos de inteligencia, que es el punto promedio, pero hay muy poca gente que se encuentre, por ejemplo, en 150, 160 puntos, o también que se encuentre por debajo, en 70, 60, 80 puntos. Y entre más nos acercamos al 100, pues es más fácil encontrar esa puntuación. Otra característica importante que habíamos narrado es que, al menos así, el 50% de los casos se encontraría por arriba de los 100 puntos y el 50% de los casos tendría de 100 puntos para abajo. Pues bien, vamos a ver cómo juega esto de la desviación estándar. Y es que recordemos, si nosotros recordamos un poco acerca de las integrales que nos enseñaron en la prepa, ¿no? Cuando tenemos nosotros una distribución de probabilidad, el área que se encuentra debajo de esa distribución nos habla también de un espacio de probabilidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 50%, del otro lado tenemos 50%. Pues resulta que la desviación estándar nos permite ubicar con mayor precisión la cantidad de personas que se encuentran a X distancia con respecto a este punto central que estamos diciendo que es la media. Por ejemplo, si nosotros sumamos, en este caso, ejemplo, una desviación estándar, vamos a sumarle una desviación estándar más una desviación estándar al promedio, ¿cuánto nos da? 100 más 10, esto nos da 110, ¿vale? Entonces, voy a poner por acá el 110, que representa más una desviación estándar y se encuentra más o menos acá, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, en lugar de que sea más una desviación estándar menos una desviación estándar, que sería 100 menos 10, ¿esto cuánto nos da? 90, ¿vale? Entonces, vamos a ponerla por acá, menos una desviación estándar, está en la escala en 90 y se encuentra por acá. Pues resulta que a través de las integrales, ¿no? Si nosotros calculamos la proporción de personas que se encuentran entre la media y más una desviación estándar, es aproximadamente el 34% de las personas. Y recuerden que como esto es simétrico, ¿no? Pues también de la media a menos una desviación estándar se encuentra aproximadamente el 34% de los casos, ¿vale? Esto es muy poderoso porque significa que a más o menos una desviación estándar se encuentra aproximadamente el 68% de la muestra o de la población. Esto es muy poderoso porque nos dice prácticamente que casi tres cuartas partes de una cantidad de datos o de esta distribución se encuentra entre 90 y 110. Eso significaría, por ejemplo, que personas que tienen más de 110 puntos de coeficiente intelectual o menos de 90 puntos de coeficiente intelectual empiezan a hacer casos interesantes, distintos a donde se encuentra casi tres cuartas partes de la población. Bien, pues vamos a continuar con este ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volver a sumar una desviación estándar al 110. ¿Esto cuánto nos da? 120. Esto se encuentra a dos desviaciones estándar. Y vamos a hacer lo mismo pero del otro lado. Entonces ahora vamos a restar en lugar de una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Y eso se encontraría como por acá y si vuelvas a restar 10 a 90, pues eso nos da 80. Pues resulta, si ustedes se dan cuenta, entre más alejado nos encontremos de ese centro, pues menos cantidad de personas hay. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces la cantidad de personas que hay de la media a una desviación estándar, pues obviamente va a ser mayor en comparación a las que se encuentran de una desviación estándar a dos desviaciones estándar. Y aquí en particular podemos encontrar aproximadamente el 14% de los casos. Y lo que pasa de este lado, pues como es simétrico, también pasa del otro lado. Mucha gente dice de repente cuando muestra estas cifras, oye Luis, pero ¿cómo lo sabes? Porque son valores que uno se lo sabe de memoria, pero se obtienen a través, por ejemplo, de integrales o de tablas de probabilidad que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado. Entonces, digamos, créanme o si no, chequen en Excel o en las tablas de distribución de probabilidad, más o menos son estos valores. Bien, pues vamos a hacer algo interesante y eso sería si nosotros sumamos la cantidad de personas que se encuentran desde menos dos desviaciones estándar hasta más dos desviaciones estándar. Es decir, 14 más 34 más 34 más 34 más 14. Lo que encontraríamos es que ahí se encuentra en este en este espacio desde acá hasta acá. Ahí se encuentra el 96 por ciento de la población. Es decir, gente que se encuentre por arriba de 120 y por debajo de 80 son muy casos muy, muy, muy contados. Cuatro de cada 100 casos van a tener esa calificación en al menos en esta distribución, digamos, como del WISE o del WISC. Eso es algo muy poderoso porque nos permite identificar a gente que está muy por arriba o muy por debajo. Y pues bueno, ¿qué porcentaje de población se encuentra por acá arriba? Pues el 2 por ciento. Ahora, aquí es importante mencionar que estas dos colas que encontramos en la distribución son asintóticas. Las colas cuando se llaman asintóticas significa que siempre puede haber un caso, nunca van a atender, nunca van a tocar con el cero. Y que siempre puede haber un caso tan extremo como nos lo imaginemos para cualquiera de los dos lados, para el de la derecha o para el de la izquierda. Esto es muy poderoso porque si se dan cuenta, lo que nos permite es poner en términos de desviación estándar los puntajes. ¿Eso qué significa? Poner en términos de desviación estándar los puntajes. Ese es un término que se le conoce como la estandarización o la tipificación de las variables. La estandarización o la tipificación de las variables. Y eso vamos a ver que es bien importante cuando estemos en términos de investigación de las ciencias sociales, de la educación y de la psicología, porque abre muchas posibilidades. Vamos a ver qué significa eso de poner en términos de desviación estándar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 100 es el promedio. Es decir, el puntaje 100 en este caso se encuentra a cero desviaciones estándar con respecto del promedio. ¿Por qué? Pues porque es el promedio. Y nosotros sabemos que 110, este que está por acá, se encuentra a más una desviación estándar. Ahora, también sabemos, por ejemplo, que 120 se encuentra a más dos desviaciones estándar o que, por ejemplo, 90 se encuentra a menos una desviación estándar. Podríamos decir, bueno, tal vez, por ejemplo, y el 105, por ejemplo, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra? Pues el 105, si uno le piensa un poquito, pues se encuentra más o menos por acá, ¿no? Que se encuentra a la mitad de la desviación estándar. Entonces, se encontraría a punto 5 desviaciones estándar, ¿no? Ahora, en este es fácil calcular debido, digamos, a la distribución que tenemos acá, que es media de 100 y desviación de 10. Pero si tuvemos otras distribuciones, eso puede ser un poquito más complicadito. Entonces, en los siguientes videos vamos a estar hablando acerca de esto de la tipificación y cuáles son las ventajas de poder estandarizar los valores de las variables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!